Bueno, estamos aquí en el municipio de San Benito Abad y con los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Corregimiento del Corchal. Ellos me estaban contando cómo dentro del plan de la Junta de Acción Comunal están empezando a incorporar el componente ambiental. Cuéntenos un poquito los dos también, obviamente. ¿Cómo ven ese tema? Bueno, el aspecto es esencial. Las aguas del río Cauca, como normalmente no llegan a estos territorios, han acabado con las especies nativas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando semilleros y las especies que realmente desaparecieron, tratando y buscando la forma de gestionar para conseguir esas semillas, para que una vez las aguas se vayan, empecemos un repoblamiento para reemplazar y que el ecosistema no se vea afectado totalmente. Porque si bien es cierto, con la ausencia de los árboles dentro de la cadena, tanto alimenticia como biológica del ecosistema, se va perdiendo y ahí sí vamos a tener un daño grave. Yo creo que esto es muy importante para los asuntos que tienen que ver con el cambio climático. Muy bien, y también estamos viendo la situación humanitaria por la inundación, el tema del hambre. Entiendo que ya también se ha contactado el gobierno con las juntas de ustedes para el trabajo de las joyas comunitarias. Sí, señor. Ya estamos planeando y poniéndonos de acuerdo en todo ese proceso. Entonces aquí, estábamos hablando ahorita que lo que hay que hacer es alianzas, APPs, pero alianzas públicos populares, que significa poder trabajar con las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, para un gran plan integral de recuperación ecosistémica de la mojana, recuperar los caños, recuperar las especies nativas que ayudan además también a contener problemas como el mercurio, a volver a generar esa conectividad que se ha perdido y que también genera las inundaciones. Y pues estamos aquí porque queremos trabajar con organizaciones como las juntas de acción comunal y organizaciones de segundo piso sociales de la región que ya tienen todo este conocimiento. Y esperamos contar con ustedes para poder amplificar este trabajo con el gobierno nacional. Así va a ser y nosotros seguiremos perfeccionándonos porque si bien es cierto tema ambiental y asunto de recolección de basura y reciclaje, porque en los canecos desechables es que estamos empezando a hacer los semilleros sobre el nivel del agua. Entonces pues yo creo que hay una transversalidad muy importante en ese aspecto. Sí, eso es lo que quisiéramos trabajar, el conocimiento está aquí, la gente lo tiene, necesitan un impulso y ese impulso se lo queremos dar. Bueno, muchas gracias. A ustedes.